Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre qué son las metas a corto, mediano y a largo plazo en un proyecto de vida, laboral o de estudiante. Acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Las metas de un plan de vida son aquellos objetivos que desean realizar y cumplir una propia persona, la cual debe corresponder a la misión que se está planteando. Dicho cometido refleja a su vez los valores y propósitos del individuo, además de la visión que tiene de sí mismo a futuro. Tener un proyecto trazado con muchas expectativas y esperanzas es un aspecto que toda persona debería poseer. Una vida sin metas personales, laborales o académicas genera que no se tenga un motivo claro por el cual vivir, causando que se esté perdido y sin saber qué hacer. Por ello, desde niño se nos acostumbra tener objetivos para que esto no suceda. Generalmente las metas se establecen a corto, mediano o largo plazo, dependiendo de diversos factores como el nivel económico, la libertad que se tenga, las capacidades que se posean y en algunos casos de la cultura. También dependen de las oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas. Para entenderlas mejor hay que definir a cada una de ellas. Las metas a corto plazo son las que se esperan alcanzar en un corto periodo de tiempo, como por ejemplo aprender a cocinar, ir de vacaciones o salir bien en un examen. Estos objetivos pueden cumplirse en un día, una semana, en un mes o en ciertas situaciones en un año. Ahora, en el caso de las que se establecen a mediano plazo son las que requieren ser logradas prontamente pero a su vez necesitan mucho más esfuerzo y dedicación. Pueden ser desarrolladas en varias metas a corto plazo o en una sola que tenga un gran camino por recorrer. Frecuentemente suelen ser anuales o bianuales, sobre todo en el área empresarial. Un ejemplo de ellas es publicar un libro o iniciar un negocio. Por último se encuentran las de largo plazo. Estas metas son realizadas y cumplidas en un periodo de tiempo bastante extenso, el cual suele durar más de dos años para poder lograrlos. Comúnmente se consideran como el punto de llegada de un emprendimiento humano. Algunos ejemplos son ahorrar para comprar una casa, solucionar la crisis económica de algún estado, bajar o subir de peso o incluso obtener un título profesional universitario. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!